Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies... Padre María Purísima, sin pecado concedida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hijos amados, gran alegría hay en mi corazón, porque ha llegado el día de nuestro encuentro. Día en que del cielo lloverán bendiciones para todos vosotros. Día en que suspenderé por unos momentos mi trabajo de carpintería para dedicároslo a vosotros. Para que nos entretengamos en nuestro diálogo, en nuestras conversaciones. Conversaciones enriquecidas por la presencia del Espíritu Santo. Conversaciones edificantes, constructivas. Conversaciones que interpelan vuestro corazón al cambio radical. A un volver vuestros ojos al Señor. A un rendimiento a su divina voluntad. A una consagración a su sacratísimo corazón. Y por ende, al inmaculado corazón de María. Hoy adorné la mesa de espléndidas rosas y hermosísimos girasoles. Y de delicados vidrios. Virrios que os sumergirán en un éxtasis de amor. Virrios que os embellecerán como a uno de los jardines del cielo. Virrios que os sumergirán como a uno de los jardines del cielo. Virrios que os sumergirán como a uno de los jardines del cielo. Hoy plantaré el lirio perfumado de la confianza. Virrios que os llevará a creer plenamente en Dios. Virrios que os conducirá a buscar a Jesús como vuestro amigo. Amigo que comparte vuestras penas y alegrías. Amigo que os alimenta del manjar sólido del cielo. Amigo que os levanta cuando por desventura caéis. Amigo que vigila vuestro sueño cuando estás enfermo. Amigo incondicional. Amigo que todo os lo da sin esperar nada a cambio. Virrios que hará que pongáis vuestros ojos y vuestro corazón sólo en el Señor. Confiando plenamente en Él sin reserva. Virrios que os desapegará de los amigos de ocasión. Amigos que están a vuestro lado por lo que tenéis, mas no por lo que sois. Amigos que aparentemente son vuestros confidentes. Vuestros hermanos leales. Virios que os desatará de la confianza que hayas puesto en las criaturas. Virios que os encaminará al santo abandono. Abandono a la providencia. Abandono al sagrado corazón de Jesús. Corazón que jamás os defraudará. Abandono a la intercesión de vuestra Madre del Cielo. Abandono a la divina voluntad. Virio que os cubrirá de la coraza de Dios para lanzaros en sus brazos sin temor a sufrir ningún daño. Virio que aniquila vuestra desconfianza para que empecéis a creer en Dios y en sus promesas. Hijos queridos, vale la pena que cada día miércoles busquéis un encuentro a solas con Dios. Miércoles que, por providencia divina, os haré como ángeles en la tierra. Ángeles embellecidos con los más suntuosos libios del cielo. Ángeles que se ponen a la brecha de Dios. Ángeles que, salmodian con sus vidas de santidad, con su confianza entera en el Señor. Es necesario que cultivéis mis lirios con amor. No los dejéis marchitar. No los dejéis perecer. Haced que, con vuestra confianza en Dios, crezcan los sanos y frondosos. Es necesario que no depositéis vuestra confianza en las cosas del mundo, cosas efímeras, engañosas. Cosas manipuladas por Satanás, el gran mentiroso. Cosas que, de momento, os dan supuesta alegría, contento a vuestro corazón. Cosas que os condicionan, os arrebatan de los caminos de Dios. Cosas que os sumergen en idos de falsedad. Es necesario que toméis conciencia que, el único que os da aliciente en vuestra vida es Dios. Sin él, os moriréis de tedio, melancolía. Es necesario que acudáis al Señor, que le busquéis, que le escuchéis. Ved en él vuestro auxilio, vuestra única salvación. Es necesario que purifiquéis vuestro corazón y lavéis vuestros pensamientos. Es necesario que miréis hacia el cielo, que marchéis por la tierra como peregrinos. Peregrino que confía habitar una de sus moradas. Peregrino que confía ser perdonado y liberado de toda culpa. Peregrino que confía no defraudar al Señor, porque de él recibe solo bondad. Peregrino que confía vivir en estado de gracia, evitando caer. Peregrino que lleva adentro de sí el lirio perfumado de la confianza. Lirio que lo impulsa a no cansarse, a nunca desistir hasta llegar a la meta. Lirio que suaviza toda amargura, porque muy en el fondo de su ser, Dios lo cohabita. El alma dice, San José, tú que fuiste alma privilegiada de Dios, tú que tuviste el honor de cuidar al Hijo de Dios, tú que te hiciste digno de acompañar por treinta años a la siempre llena de gracia. Acompáñame mientras esté de peregrino en esta tierra. San José, enriquece mi vida interior. Quiero ahondar en mi fe y en mi religión. Quiero ser fiel a mis principios. Temo depositar mi confianza en falsos ídolos. Ídolos que finiquitan. Ídolos creados por el mismo hombre. Ídolos que desvirtúan la sana doctrina. Ídolos que jamás podrán dar lo que Dios concede a todas las almas. Ídolos que se irán deteriorando con el paso del tiempo. Ídolos que deforman el corazón de las criaturas. San José, modelo insigne de la confianza de Dios. Estoy aquí de nuevo esperando a que abras las puertas de tu taller. Es miércoles, día que llevo impreso en mi pensamiento y en mi corazón. Día que escalo un peldaño más a la santidad. Día que me acerca un poquito más al cielo. Día que mi entendimiento se abre para comprender tus palabras. Día de bendición y de gracia porque el velo de mis ojos se corre. Los tapones de mis oídos se remueven. Mi espíritu se recoge y mi alma vuela al cielo. San José, arrebátame de la superficialidad. Concédeme la gracia de abandonarme por entero a Dios. De tener la convicción de que a su lado nada me podrá suceder. De caminar sin sopesar los peligros porque él no permitirá que tropiece y caiga. Mira, San José, mi corazón, como palpita, como se agita ante tu presencia. Está anheloso de recibir otro de los lirios perfumados. Lirios que deseas darme cada día miércoles. Mis puertas interiores están abiertas. Plántalo, pues, para no morirme en ansias de poseerlo. Plántalo, pues, para fundirme en un éxtasis de amor divino. Plántalo, pues, para que mi corazón se una a tu amor. Amor por tu Hijo Jesús y por tu Santísima Esposa. Mira, San José, el ardiente deseo que tengo de tener sembrado muy dentro de mí el lirio perfumado de la confianza. Porque hay momentos en mi vida que me siento como barca a la deriva, pronta en naufragar, como cervatillo temeroso de encontrarse con un depredador, como águila con miedo de volar. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza se llevará mis muchísimos miedos, mis variados temores de enfrentar la vida, en caer en callejones sin salida, en perderme de las gracias del cielo, en no ser acogido por la misericordia infinita de Dios. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza fijará mi corazón sólo en el Señor. Me despojará de falsas seguridades para lanzarme hacia la plenitud perene del santo abandono. Amado San José, heme aquí dispuesto en renunciar al mundo y a sus trivialidades. Su ruido ensordecedor turba mi espíritu. Me duele ver almas incautas que se dejan seducir por sus mentiras, en plantear la vida por vanas filosofías. Hoy, queridísimo San José, hombre e insigne que pusiste tu confianza en Dios, renueva mis pensamientos, sosiega mi corazón porque vientos fuertes huyen en él, tormentas impetuosas lo acechan. Haz que confíe plenamente en el Señor, haz que mi vida transcurra en el suave oleaje del cielo, en sus apacibles vientos y en los susurros de su grisa suave. Si algo llega a intranquilizarme, a robarme la paz, ven a mí, para que sosiegues mi corazón y aquietes mi espíritu, sembrando el lirio perfumado de la confianza, lirio que hará que me plante proyectos sólidos, lirio que edificará mi casa sobre la roca, casa que nadie la puede destruir porque está bien cimentada, casa difícil de zarandear, tambalear, lirio que invadirá todo mi ser de una paz y seguridad sobrenatural, seguridad para no fracasar, seguridad para no mirar hacia atrás, seguridad para no condolerme de mi pasado porque ya ha sido perdonado, seguridad de llegar a la meta y recibir el premio, salvación de mi alma y gozo eterno. Letanías actualizadas de San José Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la pobreza, ruega por nosotros Modelo de trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros Custodio de vírgenes, ruega por nosotros Sostén de las familias, ruega por nosotros Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros Patrón de los exiliados, ruega por nosotros Patrón de los afligidos, ruega por nosotros Patrón de los pobres, ruega por nosotros Patrón de los moribundos, ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Le estableció Señor de su casa y jefe de toda su hacienda Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión Obtén para mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito A fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso Oh San José, nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu corazón Abrázale fuertemente en mi nombre y de parte mía besa su fina y delicada cabecita Luego, suplícale que me devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro San José, patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Amén Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén Te saludo, lirio blanco de la gloriosa y siempre pacífica Trinidad Te saludo, hermosa rosa de los atrios del gozo celestial Oh tú, preciosa reina, a quien el Rey celestial permitió llevarle y darle a luz Llena nuestras almas con la gracia de Dios. Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros que recurrimos a ti Escucha la importancia de hacer la unción de San José y los lidios del fin de los tiempos Los lidios de San José son los dones y gracias prometidas para los apóstoles del fin de los tiempos Que sin ellos no sobrevivirían la gran tribulación de los últimos días Y que sólo se reciben por las manos de María Para quienes están unidos y consagrados de forma obediente y total a su inmaculado corazón Estos lidios del fin de los tiempos son los dones y características que formará María Sobre su resto fiel, no sin orden del Altísimo y como parte de la cosecha final del gran Pentecostés Profetizado para estos tiempos Revelación basada según la preparación para el reinado de Jesucristo de San Luis María de Montfort Como ven, es importante hacer estos lidios perfumados cada miércoles Unidos como hermanos siguiendo la oración por medio de este video Gracias por quedarse hasta el final de este video No olviden suscribirse y si no activan la campanita y no eligen la palabra todos No les llegarán nuestros videos Den la manita de me gusta para que nos ayuden a que nuestros videos les lleguen a más personas Aquí arriba les dejamos dos videos para que elijan Que Jesús, María y José los bendigan siempre